Hola amigos, bienvenidos a Coibito Bonsai. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es sustratos. A veces en internet la información suele ser un poco confusa, espero que les sirva y que la puedan aplicar en sus árboles. Hola de nuevo a todos, el día de hoy nos toca hablar de sustratos para nuestros bonsai. Bueno, tenemos que empezar partiendo de que el sustrato es la parte fundamental en el cultivo para tener mejores condiciones a nuestros valiosos árboles. Existen muchas teorías y muchos tipos de diferentes sustratos, algunos que en México sería muy difícil de conseguir, pero bueno, no te preocupes que aquí vamos a hablar de ciertos aspectos que son importantes al momento de elegir la mejor mezcla de acuerdo a los requerimientos específicos de tu bonsai. Surge una pregunta, ¿cuál es el sustrato ideal? Muchos me han preguntado esto y déjenme decirle que no lo hay. Esto va a variar dependiendo de diferentes factores, como el clima, la humedad relativa, el tipo de grava o sustrato granular que existe en tu región, la capacidad de conseguir elementos que nos den las condiciones ideales u óptimas de desarrollo, las especies de árboles que quieras cultivar, etc. Son muchas cosas que hay que considerar. Pero bueno, para esta última, en la de qué especies quieres cultivar, debemos saber que es indispensable que tú conozcas la ficha técnica de las especies de árboles que tú manejas para poder darle al árbol realmente lo que necesita. Empecemos entonces con las características que debe contener todo sustrato para el buen cultivo de tu árbol y para aprovechar al máximo los nutrientes que tú le proveas. Punto número uno, debe ser poroso. Punto número dos, debe de tener una buena retención de humedad. Número tres, debe proveer de aereación a las raíces. Cuatro, debe facilitar el movimiento de las raíces dentro de la maceta. Cinco, debe contener macro y micronutrientes. Seis, debe contener algún elemento catalizador que eleve la capacidad del intercambio cationico. Siete, debe contener microorganismos beneficiosos para nuestro árbol que estén en simbiosis con el mismo. Ocho, debe contar con algún material que permita la mejor asimilación de la luz. Nueve, debe tener estabilidad térmica. Diez, resistencia a la abrasión mecánica. Once, debe ser ligero. Doce, mantener un pH adecuado. Trece, simular el suelo por capas. Tomando en cuenta estos puntos me gustaría mencionar que debemos hacer un análisis en los recursos que podemos encontrar en nuestras regiones que nos den características iguales o similares a las anteriormente mencionadas. En el punto número uno se menciona la capacidad de ser poroso. En este punto podemos mencionar varios sustratos granulares que podrían darnos esta característica, tal como el tepujal, el tesontle, el tepecil, el pómice o la acadama. Incluso algunos sustratos de origen volcánico. En el punto número dos nos habla de una buena retención de una buena retención de humedad. Para esto podemos utilizar turba o pitmos, humus de lombriz, arena en un poco porcentaje, perlita, ceolita, agrolita, arlita o fibra de coco. El punto número tres nos habla sobre proveer aireación a las raíces. Para ello podemos usar sustrato granulares como tepujal, tesontle, tepecil, vermiculita, perlita, ceolita, agrolita o arlita. Aquí nos damos cuenta que algunos de estos elementos empiezan a tener dos o más propiedades ideales para el cultivo de nuestros árboles, lo que nos puede llevar a reducir el número de elementos que vamos a agregar sin dejar de lado las características ideales que debe condenar nuestra mezcla. El punto número cuatro nos habla sobre la facilitación del movimiento de las raíces dentro de la maceta. Esto está estrechamente relacionado con la porosidad y la aireación, ya que se da con base a los espacios vacíos que quedan en el sustrato. Y es que debemos tener en cuenta que cuando nuestro sustrato es muy duro o se apelmaza con facilidad, esto conlleva deficiencias en el crecimiento de nuestro árbol y causa estrés en el mismo. Es por ello que nuestra mezcla debe proveer de un movimiento suave de las raíces. Para esto podemos usar elementos que sean de fácil abrasión y que creen espacios de aire entre el sustrato. Por ejemplo, el pitmos o la turba, el humus de lombriz, pedazos de corteza, el uso de macetas profundas, perlita, ceolita, vermiculita, agrolita o arlita. En el punto cinco nos habla sobre los macro y los micronutrientes. Esto es que a través del abono, los fertilizantes que le brindemos a nuestro árbol, los elementos básicos de manera asimilable para su desarrollo y que éste pueda aprovecharlos del sustrato. Me refiero a los macronutrientes primarios que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. También existen macronutrientes secundarios como el azufre, el calcio y el magnesio. Dentro de los micronutrientes encontramos al poro, al cloro, al cobalto, al cobre, al hierro, al manganeso, al molibdeno y al zinc. Los macronutrientes son necesarios en cantidades mayores, al paso que los micronutrientes solo son necesarios en cantidades muy pequeñas. Las plantas requieren un aporte equilibrado de todos estos nutrientes fundamentales para que la planta tenga un crecimiento normal. Los micronutrientes son elementos que los cultivos requieren en bajas cantidades y su clasificación en cuanto a su esencialidad puede variar en función de cultivo. ¿Para qué sirve cada macro y micronutriente? Veamos, los macronutrientes. El nitrógeno es el elemento esencial para el crecimiento adecuado de las estructuras de las plantas, me refiero a los tallos, las hojas, los brotes y los frutos, ya que éste incrementa la disposición de las proteínas, el elemento que proporciona el color verde característico de las hojas. Posteriormente nos encontramos con el fósforo, el cual participa en la síntesis del sistema radicular y del tejido leñoso. Es un elemento clave para la formación y la maduración de los frutos, así como de la síntesis de las semillas de las plantas. Nos encontramos en el potasio, el cual es un elemento que participa directamente en diferentes funciones básicas, tal como el metabolismo del nitrógeno, el transporte y la formación de almidones y azúcares y además facilita la absorción del agua que interviene en la constitución de los tejidos. El magnesio es el principal componente de la clorofila, tiene una relación directa en la absorción y el metabolismo del fósforo y además interviene en el aprovechamiento del potasio y de la acumulación de azúcares, sobre todo en los frutos. El calcio participa en la síntesis de los tejidos. Y por último, el azufre participa en el metabolismo del nitrógeno y del fósforo y además tiene la función específica en la síntesis de la clorofila y en la síntesis de sus semillas. ¿Pero qué pasa con los micronutrientes? ¿Para qué nos sirven? Y nos encontramos al boro. El boro contribuye a la integridad estructural y funcional de las membranas celulares, por ello es importante en los puntos de rápido crecimiento y estructuras reproductivas. Es importante destacar que el margen entre la carencia y el exceso es muy estrecho, por lo que la precisión es clave en la aplicación de este elemento. El cloro es la clave de la regulación estomática, necesaria para la liberación de humedad en periodos de estrés hídrico. Interviene en la ruptura química del agua en presencia de luz y activa varios sistemas enzimáticos. El cobre. Activa las enzimas y cataliza reacciones en varios procesos de crecimiento del cultivo. La presencia del cobre se asocia a la producción de la vitamina A y contribuye a asegurar el éxito de la síntesis de las proteínas. El fierro. Es esencial para el crecimiento del cultivo y para la producción de alimento. Es un catalizador en la formación de la clorofila, ya que forma parte de muchas enzimas responsables de la transferencia de energía, de la reducción y fijación del nitrógeno y además en la formación de la lignina. El manganeso. Activa varias reacciones metabólicas importantes y desempeña una función directa en la fotosíntesis. Por esta razón los expertos opinan que acelera la germinación y maduración al tiempo que incrementa la disponibilidad del fósforo y del calcio. El molibdeno. Es requerido para la síntesis y activa la enzima nitrato-reductasa y vital para el proceso de la fijación simbiótica del nitrógeno por las bacterias risobios en las raíces de las leguminosas. El níquel es importante en el metabolismo del nitrógeno en los cultivos, ya que forma parte de la enzima ureaza, que es fundamental en la conversión de la urea en amonio en el tejido vegetal. Y por último el zinc, el cual es fundamental para obtener un alto rendimiento de cultivos, ya que es requerido en la síntesis de las proteínas y en los procesos de crecimiento. Todos estos elementos debemos administrárselos a nuestros árboles, ya sea con abonado o fertilizado, dependiendo del tipo de sustrato que estemos utilizando. El punto número 6 nos habla de los elementos que elevan la capacidad de intercambio cationico. Esto es la propiedad química del suelo, que se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que en un suelo en particular puede o es capaz de retener. Conocer la capacidad de intercambio cationico de un suelo es fundamental, pues este valor es el que nos va a indicar el potencial de un suelo para retener e intercambiar nutrientes. Esto ya lo expliqué en un video anterior. ¿Qué podemos utilizar para mejorar el intercambio cationico? Humus de lombriz, vermiculita, ceolita, agrolita, perlita, arlita, arcillas como la acadama o el caolín. En este punto me gustaría mencionar que cuando el pH de nuestro sustrato es menor de 5.5, o sea que se encuentra demasiado ácido, es porque en el suelo hay una presencia alta de aluminio, por lo que debemos neutralizarlo aplicando cal. El punto número 7 nos menciona sobre los microorganismos beneficiosos para nuestros árboles, o sea diversos grupos de organismo como lo son las bacterias, las cianobacterias, microalgas, protozos, levaduras y hongos silamentosos. Todos estos son necesarios para una óptima fertilización. ¿Cuáles son los efectos que tienen? Bueno, sus efectos en el suelo y en el árbol son múltiples y complementarios. Número 1, intervienen en el ciclo biológico de diversos nutrientes. Algunos tienen la propiedad de solubilizar fosfatos y ponen estos nutrientes a disposición de las plantas. 2, algunas especies producen sideróforos compuestos quelante del hierro, haciéndolo disponible para el vegetal. Además quisiera destacar otra de las características de los microorganismos, su gran variedad de tipos metabólicos, es decir, diferentes cepas de una misma especie. Pueden tener diversos usos y aplicaciones, aumentando así su potencial. De estos, los que se utilizan en la fertilización, podemos mencionar, en el grupo de las bacterias tenemos al pseudomonas, bacillus, lactobacillus, azobacter, azospirilum y risovium. En las levaduras encontramos al saccharomyces y cándida. Y en los hongos encontramos al glomus y tricoderma. Para conseguirlo se pueden adquirirlo en algunas tiendas de agroinsumo, en internet y algunos otros que son más difíciles de conseguir, bueno pues habría que investigar un poco sobre aquel que te interese y en qué parte pudieras conseguirlo cerca de la región donde tú vives. El punto número 8 trata sobre los elementos que permiten la mejor asimilación de la luz por el árbol. Para ello podemos utilizar el carbón vegetal, del cual voy a mencionar algunas de sus propiedades. El carbón vegetal tiene una alta absorción, es decir que puede absorber el exceso de, por ejemplo, óxidos de aluminio, que hay muchos en el suelo tropical y que inhiben el crecimiento del sistema de raíz de las plantas. Dos, es químicamente inerte y por lo tanto puede estar acostado en la tierra milenios sin descomponerse. Tres, posee una gran porosidad. Cuatro, el carbón vegetal en el suelo tiene la propiedad singular de retener el nitrógeno del aire y convertirse en la forma accesible para las plantas. Cinco, el carbón vegetal en el suelo funciona como un catalizador de la actividad vital de la biosfera de la capa del humus. Seis, en los periodos lluviosos el carbón colocado en el suelo absorbe activamente la humedad y durante una sequía lo devuelve como un regulador de la humedad del suelo. La presencia de carbón en el suelo, entre otras cosas, inhibe el desarrollo de los insectos plagas. Ahora es importante mencionar que también el carbón como fertilizante soluciona una serie de tareas. Por ejemplo, mejora significativamente la calidad de los suelos, su estructura, la saturación de nutrientes y en consecuencia aumenta la productividad de los cultivos. Detiene la salida de carbono volátil en el medio ambiente. Es una herramienta antibacteriana y antiparasitaria para las plantas. Elimina los residuos de plaguicidas del suelo. Influye favorablemente en el desarrollo de los microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo. Funciona como levantador del suelo. Aumenta el acceso de oxígeno a las raíces de las plantas. Aumenta la permeabilidad del suelo y retiene la humedad. Evita la lixiviación de los nutrientes del suelo, especialmente en los campos de la agricultura intensiva. Ahora, el carbón activado también funciona como mejorador del suelo, ya que absorbe nutrientes orgánicos e inorgánicos, liberándolos lentamente hacia el sistema radicular. Eficiencia el consumo de fertilizantes al evitar pérdidas por lixiviación. Promueve el asentamiento de microorganismos benéficos en torno a la risósfera. Aumenta la capacidad del intercambio cationico. Posee una marcada tendencia a estabilizar el pH. Mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención hídrica. Favorece la formación de compuestos orgánicos estables como lo es la glomalina. También se puede hacer uso de bacterias fotosintéticas que ayudan a la asimilación de la luz, tal como cromatium, rhodospirillum y rhodobacter, por mencionar algunas. El punto número 9 nos habla sobre la estabilidad térmica. Se refiere a la capacidad de los sustratos para no elevar las temperaturas dentro de las macetas, ya que en ocasiones las biomasas pueden aumentar por mucho las temperaturas de algunas macetas y esto conlleva a un daño hacia nuestro árbol. Para esto podemos utilizar sustratos porosos, tal como el pómice, el tepojal, el tepecil y el tezontle. De esta manera evitaríamos una elevación de la temperatura. El punto número 10 nos menciona la resistencia a la abrasión mecánica de los sustratos. Esto se refiere a la velocidad con la que se desintegran en nuestras macetas los elementos, por ejemplo el pitmos, que al ser un tipo de turba, su resistencia a la abrasión mecánica es muy baja, ya que al ser un elemento orgánico, su descomposición en un ambiente anaeróbico es bastante rápida. O la cadama, que al ser un tipo de arcilla se va degradando con cada riego que se realice. En este punto los sustratos que son resistentes a la abrasión mecánica son kiriusuna, pómice, tepecil, tezontle y algunas piedras volcánicas. El número 11 nos habla de los elementos que deben de ser ligeros. En este punto podemos mencionar elementos como el pómice, el tepecil, el tepojal, la acadama o el kiriusuna. El punto número 12, el cual es uno de los más esenciales, ya que es el pH. Dependiendo del pH del suelo, el crecimiento de nuestros árboles será mayor o menor y más o menos sano. Esto es a que si el pH del suelo es adecuado, la planta absorberá los nutrientes más fácilmente y el crecimiento será más sano y equilibrado. Por otra parte, si el suelo tiene un pH perjudicial, o sea demasiado alto o demasiado bajo, los árboles mostrarán deficiencias y pueden llegar a morir. El pH que se suele considerar como neutro y es el más recomendado, es cuando el valor está en 7, que corresponde a un nivel que contiene agua pura a temperatura ambiente. Pero en la naturaleza los niveles que más se dan están entre el 5 y el 6.5, haciendo que las plantas se hayan acostumbrado a estos niveles y muchos expertos cambian estos parámetros para considerar que 5.5 es el valor del pH neutro para las plantas. Por lo regular, el valor adecuado para el agua de riego sería entre 5.5 y 6.5. En este caso, en el caso de los bonsai, el valor del pH debe estar entre 5.8 y 6.2, ya que este se considera óptimo para el entorno radicular. Si nuestro sustrato es muy ácido, nos encontraremos con que los nutrientes se van a disolver con demasiada facilidad. Por lo tanto, puede haber un déficit de fósforo, de potasio, de magnesio, de molibdeno. Puede producirse una toxicidad por aluminio debido a la disolución del ión AI3, ya que se disuelve si el pH es inferior a 5. En este caso, las raíces se verían afectadas y por ende la planta podría morir. Si el sustrato es muy alcalino, podemos encontrar nutrientes que no se disuelven como el calcio, el hierro y los fosfatos que se eliminan. Además, podríamos tener un déficit de manganeso, de fosfato, de hierro, de cobre, de zinc y de boro debido a la absorción reducida que tiene. Y por último, el punto número 13. Simular el suelo por capas. Debemos recordar que las capas básicas del suelo están conformadas de la siguiente manera. En la capa superior, que está compuesta por materia orgánica, me refiero a hojas, ramas secas, animales muertos, arena, arcilla. Y bueno, en el bonsai vamos a tratar de emular esto con una capa que tenga una granulometría fina. La capa intermedia está compuesta por piedras, arenas, arcilla y algo de agua. Trataremos de emular esto en el bonsai poniendo una capa de sustrato con una granulometría media, un poco más grande que la superior. Y por último, la capa inferior, que es donde están las rocas más grandes y hay poca agua. Y por ende, trataremos de emular esto en nuestro sustrato utilizando una granulometría grande para poder brindarle a nuestro árbol una mejor filtración. Es importante simular esas tres capas para que nuestras raíces puedan crecer y desarrollarse bien y que nuestro árbol esté saludable. Si lo ponemos por medidas, imaginemos que la capa superior debe tener una granulometría entre 3 milímetros. La capa intermedia debería tener una granulometría de 6 milímetros y la inferior de 9 milímetros. Si nosotros sumamos todos estos puntos y entendemos cuál es la función de cada uno de los elementos que usamos dentro de nuestras mezclas de sustratos para bonsai, podemos brindarle a nuestros árboles una mejor nutrición y aprovechamiento de los abonos o fertilizantes. Como dato extra, quiero mencionar que nosotros podemos hacer nuestros sustratos en tres formas, orgánicos, inertes o mixtos. En el primero es donde sólo utilizamos materia orgánica para el desarrollo de nuestros árboles, aunque para mí no es muy recomendable, dado el exceso de humedad sumado a otros factores, como la elevación de la temperatura en las macetas o la proliferación de hongos o bacterias dañinas, que podría ocasionar la muerte de nuestro árbol. Aunque hay árboles que sí lo permiten, como el caso de los agüegüetes. 2. El sustrato inerte, donde sólo se utiliza material como rocas volcánicas y el uso de catalizadores para intercambio cationico, como perlita, vermiculita, agrolita o arlita. Y bueno, esto se realiza más por fines estéticos que nutricionales. Y por último, el sustrato mixto, que es cuando mezclamos lo inerte y lo orgánico para crear un sustrato más balanceado. Para poder brindarle a nuestros árboles los macro y los micronutrientes, podemos abonar o fertilizar. Y es aquí donde muchas personas se confunden con los términos. Cuando nosotros usamos un sustrato inerte, es recomendable fertilizar, ya que son sustancias químicas que podrían dañar nuestros microorganismos beneficiosos para nuestro árbol. Y cuando usamos sustratos orgánicos o mixtos, lo recomendable es abonar, ya que los nutrientes aportados serán asimilados sin dañar a las bacterias beneficiosas en nuestro árbol. Esto es todo lo que ustedes deben saber para poder elaborar una buena mezcla de sustrato para su árbol. Espero que lo analicen y lo usen con conciencia e inteligencia y puedan aprovecharlo para llevar sus árboles al próximo nivel. Espero que estén muy bien y saludos a todos. Nos vemos en el siguiente video.